Entre los 50 presos políticos que fueron excarcelados el viernes pasado, se encuentran algunos de los voceros estudiantiles de la coalición universitaria. Mi colega Juan Carlos Bowe conversó con Yarisa Rostrán y estos son su testimonio. ¿Cómo describirías tus meses en la cárcel? Pues, es difícil, es difícil describirlo porque uno siente tantas cosas y en diferentes momentos. No nos mantenemos siempre sintiendo lo mismo porque con el paso del tiempo las emociones van cambiando, todo va cambiando y pues dependiendo de las circunstancias. Cuando por lo menos recién llegábamos era todo como que la esperanza de todavía pues tener la oportunidad de salir, de que no nos levantaran cargos o de salir en las audiencias iniciales. Y pues una esperanza que podía ser ilusoria pero que pues nos mantenía en esos primeros momentos. Luego de eso ya era como irse acomodando, pues irse ya resignando a estar ahí por no sé cuánto tiempo. Nos resignábamos pues a pasar ahí unos meses decíamos, unos meses hasta que pues así pasaron siete meses y es difícil describir lo que sentíamos, es difícil describir las veces que llorábamos, las veces que nos abrazábamos, las veces que nos consolábamos una a otra. Siempre lo que sentíamos era que si una se derrumbaba, todas nos derrumbábamos. Entonces siempre era como que mantenernos firmes, mantenernos fuertes para que las demás pues se sintieran mejor. ¿Por qué iniciaron la huelga de hambre? Queríamos enviar un mensaje. Llegó un momento en el que pensamos que no nos estaban escuchando, que no se sentía que en realidad alguien nos estuviera tomando en cuenta. Sentimos que nuestra opinión como prisioneras políticas estaba siendo subestimada. No sentíamos realmente que hubiera una representación o que en las negociaciones que se iban a iniciar en realidad estuvieran tomando en cuenta lo que nosotros sentíamos o lo que nosotros pensábamos, por lo que nosotros luchamos, que era lo más importante. Había un gran descontento en general y pensamos en protestar como siempre lo hacíamos dentro del penitenciario, pero queríamos enviar un mensaje más contundente. Queríamos que fuera más, que llegara más allá de una simple protesta en el sistema penitenciario. Entonces nos reunimos todas porque siempre nos reuníamos pues a conciliar ideas y llegamos a la conclusión pues de que tomar acciones más radicales. Yo propuse la huelga de hambre como una opción porque para mí pues fue siempre, creo yo, lo único que teníamos que ofrecer. Ya habíamos ofrecido todo en las protestas de abril, arriesgamos nuestra vida, perdimos nuestra libertad y ya ¿qué nos quedaba? Pues solo nos quedaba llamar la atención con un gesto pues más radical que era poner en riesgo nuestra salud. Sabíamos que no era una acción en realidad buena, constructiva para nosotras mismas, pero no teníamos otra opción. La verdad es que queríamos mandar un mensaje muy contundente tanto a la Alianza Cívica como al gobierno y a la comunidad internacional y al mismo pueblo de Nicaragua, de que no estábamos de acuerdo con unas negociaciones en las circunstancias en las que se estaba instalando. ¿Por qué suspendieron la huelga de hambre si las negociaciones seguían igual? Las suspendimos más que todo por el ruego de nuestros familiares. Pasamos ya más de 15 días, creo, en huelga de hambre y llegó un punto en el que ya pues estábamos muy mal. Estuvimos la visita familiar el lunes, el lunes tuvimos visita familiar y nos dijeron pues nuestras familiares que pues nos veían bien mal. María Dilia, que fue una de las más afectadas, estaba muy mal de salud. Ya decidimos no continuar por ahí. Luego de eso estuvimos pues hablando de que pues no era del todo una terminación de la huelga de hambre sino una suspensión, porque pensamos pues de que es cierto, no nos podíamos seguir dañando de la manera en que lo estábamos haciendo, pero que íbamos a seguir si hacía meritado. Entiendo que el nuncio apostólico les envió un mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? Llegó a hacer unas visitas a los sistemas penitenciarios. Primero llegó al sistema penitenciario de mujeres. Salieron a la reunión Amaya, María Dilia y Nelly. Entonces cuando ellas llegaron, empezaron a contar de que el nuncio les había dicho pues primeramente en cuanto entró María Dilia, que era la que pues estaba muy mal, la sujetó de la cara y le empezó a decir, tenés que comer, tenés que comer. Y entonces fue como que ella se sintió muy invadida, la verdad, porque dice que la presionó. Luego de eso se sentaron, estaba ahí Irlanda, estaba ahí Lucía, se sentaron a dialogar de lo que el nuncio les quería comunicar y les salió comunicando pues que dejaran de entorpecer las negociaciones, que dejaran la huelga de hambre, porque lo único que estaban haciendo en primera instancia les dijo, era retrasando su salida y después terminó diciéndoles, ¿para qué quieren salir si van a ir a hacer cosas malas? Esas fueron las frases que más nos chocaron a nosotros porque fue como que pensamos que en realidad era un agente de la iglesia, neutral, pensamos que estaba ahí como observador, como mediador y no como un agente más del gobierno, pero a nosotros se nos presentó como un agente más del gobierno. Llegó a abogar para que nosotros le diéramos un voto de confianza al gobierno. Llegó diciéndonos que nosotros éramos las causantes del entorpecimiento del diálogo, que nosotros estábamos poniéndole traba al asunto y que pues debíamos dejar nuestra protesta, que debíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo porque no era correcto. Que estaba bien, que las negociaciones estaban bien, que el gobierno había mostrado mucha voluntad, nosotros no veíamos esa voluntad en ninguna parte. La excarcelación que se le dio a nuestros hermanos prisioneros políticos, a nosotros nos pareció un insulto, la excarcelación que se nos dio a nosotras es un insulto. Queremos ser libres y no aceptamos, no aceptamos que nuestros procedimientos judiciales sigan porque nosotros somos inocentes, queremos la anulación de los casos, no que se nos excarcele. ¿Cómo cayó entre vos y tus compañeras el mensaje que llevó el anuncio? Muy mal, la verdad nos sentimos muy mal. Como le dije, pensábamos que era un agente neutral. Y el saber que el anuncio estuvo en todo el proceso de negociación nos hizo todavía desconfiar más. Porque si una persona sí estuvo dando declaraciones, estuvo sirviendo como mediador y testigo, que se supone que es el que da crédito de que se están llevando bien las negociaciones y nos dice esas cosas que son de un discurso muy dado al orteguismo, y entonces decimos, ¿en quién confiamos? No podemos confiar en ese testigo que está ahí. Y ya sabiendo que la iglesia se había retirado. Entonces nos pareció de manera más contundente una prueba de que las negociaciones no se estaban llevando de la manera correcta. ¿Bajo cuál figura legal saliste? Régimen de convivencia familiar, le dicen. ¿Te hicieron firmar algo? Sí. Nos hicieron firmar unos documentos en donde decía que nos entregaban como prisioneros en condición de régimen de convivencia familiar. ¿Cuántas de tus compañeras salieron? Siete. Salimos siete con una muchacha de Masaya que tenían aislada. No la conocíamos hasta ese momento. Dice que estuvo desde febrero en una celda aparte en el sistema penitenciario. Nunca se nos dijo que estaban ahí. Pensamos que solo a Lucía la tenían en estado de aislamiento, pero al parecer hay más, no sabemos cuántas son. Y las funcionarias nunca dan... Y el único caso que se conocía era el de Lucía. Entonces nos preocupó mucho el darnos cuenta hoy, en la madrugada que nos sacan, que estaba una muchacha de Masaya que había estado desde febrero ahí. En condiciones de aislamiento, sola, y no sabemos en qué condiciones de salud, no sabemos si le daban atención médica. Y pues, platicamos con ella, nos dijo que era de Masaya, no sé si puedo dar su nombre. Pero pues, estaba bien, estaba bien, conocí a Kaylin, y ellas platicaron más. Tengo entendido que una compañera tuya no quiso salir. Así es, Kenia Gutiérrez, ella es de Chinandega. Estuvo conmigo en el Chipote, de hecho. Ella no quiso salir porque le parece, pues igual, que es un insulto. Es un insulto que nos estén escarcelando, cuando en realidad nos deberían dar nuestra libertad. Ella consideró oportuno mejor quedarse en el sistema penitenciario con las mujeres que quedaron allá, que salir. Respetamos su decisión, pues igual, a como nosotros, pues, decidimos salir. Decidimos dar, pues, la cara. Decidimos que era mejor estar afuera. También la podemos entender porque fue difícil dejar a nuestras compañeras. No queríamos despedirnos. Y, de hecho, no nos dejaron despedirnos muy bien porque no nos avisaron que íbamos, que nos llevaban a nuestras casas. Nos dijeron que íbamos al juzgado. Y no nos dijeron en ningún momento que nos llevaban al sistema penitenciario Jorge Navarro, a la modelo. Simplemente nos dijeron, alístense, que van al juzgado. Entonces, prácticamente no nos despedimos de nuestras compañeras. ¿Qué pensas hacer ahora? ¿Puedes salir de tu casa? Se supone, según lo que yo tengo entendido, que podemos circular libremente. Pero sabemos, pues, que ningún ciudadano nicaragüense puede circular libremente en estas circunstancias. Esperamos, pues, que el gobierno siga mostrando que tiene al menos conciencia. Y siga excarcelando, pues, a los prisioneros políticos. Y que pueda, de alguna manera, esto llevar a que se anulen los procesos judiciales, que es lo que nosotros exigimos. Eso es lo que dicen los voceros estudiantiles que se mantienen en la lucha por la liberación de todos los presos políticos. ¡Gracias!